Comunicando Mixquiaguala Asimismo, dieron apoyo en el Panteón de la Novena Demarcación, abriendo fosa para el compañero de Ecología, que en paz descanse. El presidente maestro Jonathan Álvarez Cruz y el DIF municipal que dirige Sandra Vargas González, entregaron despensas a vecinos del barrio de Tashwadá. En CAIC, DIF y Ecología llevaron a cabo el proyecto Cuida un Arbolito, entregando uno a cada niño de la institución. Asimismo, Ecología hizo participación con una pequeña plática informativa para el cuidado de estos. En la dirección de Oficialía Mayor se realizaron reparaciones en el Boulevard Octaviano Flores, se colocaron tres lámparas LED en Tepeitic, cuatro en la quinta demarcación, además de la reparación de cinco más. Se reparó el alumbrado de la Escuela Telesacundaria de Árbol Grande. Asimismo, se atendieron reportes y colocación de lámparas en una escuela de la Colonia Morelos. Además, se llevó a cabo la jornada de esterilización en la cuarta demarcación, con un total de ocho cirugías de caninos y felinos. Nuestro autobús de la ciencia y la tecnología participa en la edición número 23 de la Feria del Libro Infantil y Juvenil 2023, en el Centro Cultural del Ferrocarril. Esta es una actividad que coordina la Secretaría de Cultura del Gobierno de Hidalgo, que lidera Tania Meses Corza. La Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal implementó, en coordinación con la Agencia de Seguridad del Estado de Hidalgo, operativos de seguridad y vigilancia en las comunidades del municipio. Se exhortó a los ciudadanos y ciudadanas de Mixquiaguala a no caer en estafas, no aceptar dinero, boletos de lotería, objetos o contestar llamadas de personas desconocidas. Derivado de una denuncia ciudadana, un hombre fue puesto a disposición del Ministerio Público, el cual, al realizarle una inspección, se le localizó entre sus pertenencias 38 bolsitas con sustancias con las características propias de la droga denominada cristal.